Este año el gobierno lo ha expresado claramente muchas veces, lo expresó claramente nuevamente el último viernes. La prioridad absoluta del gobierno es el déficit cero, en lo posible el superávit, incluso fiscal, primario y financiero para reducir con ese excedente la deuda acumulada. Y para interiorizarnos y tener un análisis más profundo y más riguroso de ese tema, estamos en contacto con Marcelo Capello. Marcelo es economista del Hieral de la Fundación Mediterránea, especialista en temas fiscales, experto en temas previsionales. Buenas tardes, Marcelo, ¿cómo estás? Hola, Sergio. Buenas tardes, un gusto hablar con ustedes. Estamos en el aire del programa Desbordados por Ecomedios AM1220. Marcelo, hasta ahora el gobierno ha tenido buenos resultados y ha hecho un ajuste que vos has comparado con los ajustes fiscales en los últimos 60 años. ¿Qué dice ese análisis de lo que ha sido este ajuste que el gobierno, que el presidente dice que es el ajuste más grande de la historia de la humanidad? ¿Pero hasta qué punto lo es? ¿Es cierto eso para la Argentina, para los últimos 60 años de la Argentina? Para Argentina sí, claramente ha sido el ajuste más importante. Nosotros lo que hicimos en el Hieral fue ver desde 1960 en adelante aquellos años donde mejoró el resultado fiscal en un punto del PIB o más. O sea, si había superávit, si pasó a haber más superávit por un punto del PIB o más, si había déficit, si disminuyó el déficit, o si se pasó de déficit a superávit con una diferencia de un punto del PIB. Y nos da que eso ocurrió desde 1960 a esta parte, 65 años, en ocho ocasiones. O sea, ocho años en los cuales mejoró el resultado fiscal en un punto del PIB o más. Pero de esas ocho veces, por lejos, las dos más importantes, todas las otras veces fueron un ajuste de entre un punto y dos puntos del PIB. Pero hay dos casos donde el ajuste fue superior a 4% del PIB o 4 puntos del PIB, que fue en 1985 cuando se instrumentó el plan austral, gobierno de Alfonsín, o este año el gobierno de Milen, que es de todos el ajuste más importante. O sea, el año en el que más mejora el resultado fiscal en términos del PIB. Es este, la actual, casi 6 puntos del PIB. Entonces, no hicimos una comparación internacional, pero sí para Argentina. Desde 1960, que teníamos datos en adelante, y se confirma que sí, este año ha sido el mayor ajuste. Y una cualidad muy importante es que toda la mejora del resultado fiscal se está dando por reducción del gasto. Porque este año, inclusive, los recursos están cayendo por la recesión, está cayendo la recaudación. Entonces, todo el ajuste se ha logrado por menor gasto. En cambio, por ejemplo, el ajuste del año 1985, todo el ajuste había sido por más recursos, por nuevos impuestos, por mejor recaudación. Lo que pasa, Marcelo, en ese ajuste del año 85 fue un ajuste a su vez reactivador. Este ajuste es un ajuste hasta ahora, por lo menos, recesivo. Sí, lo que pasa es que en el 85, lo mismo que en el 91, era tan alta la inflación previa que esos planes de estabilización ayudaban a mejorar la actividad, pero es porque también veníamos de una inflación altísima con mucha caída de la actividad. Por ejemplo, en el 91, con el lanzamiento de la convertibilidad, Mene Cavallo, teníamos de dos hiperinflaciones, 89 y 90. Por ende, al bajar la inflación rápidamente con el plan de convertibilidad, un bálsamo que permitió también recuperar la actividad. Y en el 85, parecido. Recorremos que también ahí nos estábamos yendo a una hiper. En los meses previos al lanzamiento del plan austral, había tasa de inflación del 20% mensual. Cuando es tan alta la inflación mensual y de pronto hay un plan de estabilización, puede ser que ayude incluso a reactivar. A mí me parece que esta inflación que traíamos en estos últimos años, que además traía mucho atraso cambiario, cuando se trata de salir del atraso cambiario implica devaluar la moneda, y a su vez después de tratar de bajar la inflación, la devaluación de la moneda trae recesión inicialmente. Y eso es lo que hizo que en los primeros meses del año la recesión de Milay fuera muy fuerte, cosa que ya ahora no es tanto, es más, hay algunos indicadores de mejora en algunos sectores. El éxito está en todo caso por ir bajando la inflación, no por la actividad. Marcelo, hasta ahora una de las críticas que se le ha hecho a este ajuste, que es ciertamente el mayor ajuste de los últimos 65 años, y vos lo has probado con rigurosidad, con datos. Pero una de las cosas que se le viene cuestionando, es cierto que se le viene cuestionando desde el principio y hasta ahora ha logrado superar esos cuestionamientos, digamos, es acerca de la sostenibilidad de este ajuste, de mantener esos resultados. Y ahora ese desafío se hace un poco más exigente por la baja de un impuesto, que es el impuesto país, el impuesto sobre las transacciones, básicamente sobre las importaciones. ¿Qué panorama ves vos para lo que queda del año a partir, digamos, de esta novedad, que es la reducción en 10 puntos, del 17,5 al 7,5% del llamado impuesto país, en un momento en que todavía, bueno, si bien la recesión se ha amortiguado, se ha atenuado, todavía no se puede hablar con certeza de una recuperación de la economía. ¿Cómo ves lo que queda del año en términos fiscales? Sí, lo que se va a perder por el impuesto país entre septiembre y diciembre, porque no se ha aplicado a todas las operaciones de importación, por ejemplo, no entraron en la rebaja del impuesto los gastos con tarjeta y el turismo en el exterior, el costo fiscal de lo que se aprobó va a ser de 0,2 puntos del PIB. Pero en esta segunda parte del año va a haber recursos extras a lo que hubiera sido de otra manera, por 0,3 puntos del PIB, esperamos en promedio por las medidas del paquete fiscal de hace algún tiempo atrás, que acompañó a la ley bases, con lo cual el costo fiscal del impuesto país se va a más que compensar con esos recursos adicionales, por moratoria, ganancias, lo que pasa con bienes personales, etc. Entonces la clave para no terminar el año con déficit es, de nuevo, que pase con el gasto. Nuestras cuentas son que si en el periodo de agosto-diciembre, porque esta cuenta la hicimos cuando no había terminado agosto, si en agosto-diciembre se mantiene el tipo de ajuste que hubo de enero a julio, o sea, que se mantiene el mismo ajuste y el gasto a final del año lo corregimos nada más que por la estacionalidad, se podría terminar el año con un pequeño superávit, ¿cierto? O sea, si al gasto observado de enero a julio y a la recaudación observada de enero a agosto se mantiene por estacionalidad, o se da por estacionalidad y la extendemos al final del año, aún con el impuesto país y su reducción, podría haber un superávit de 0,4 o 0,6 puntos del PIB. Ahora es probable que el ajuste de gasto en los meses que faltan del año, incluyendo agosto, sea, porque los datos de agosto todavía no se conocieron, sean un ajuste un poquito más leve, por ejemplo, porque al aprobar la ley de bases es probable que se hayan adquirido algunos compromisos con las provincias para conseguir los votos y habría que esperar que en algunas partidas el ajuste sea un poco menor en lo que resta el año. Pero creo que hay margen para terminar al menos con equilibrio financiero, o sea, después de pagar el interés de la deuda, que la verdad que sería un gran logro. Tengamos en cuenta que el año pasado terminó con un déficit financiero, después de pagar el interés de la deuda, de 6 puntos del PIB. Suponte que terminemos en 0 este año, quiere decir que ha habido una mejora en el resultado fiscal, o va a haber una mejora fiscal, de 6 puntos del PIB. Y es inédito, ¿cierto? Lo que decíamos antes, es inédito, al menos desde 1960, se me han tenido el de ajuste. Una última pregunta, Marcelo. Ha habido mucha, y es un tema que todavía se mantiene, que todavía puede haber definiciones, cambios, digamos, respecto del saldo hasta ahora, que es el tema de la movilidad jubilatoria. Y ahí tengo entendido que ustedes, a través del programa de asistencia legislativa, tienen una visión más benévola acerca de lo que fue la ley que salió del Congreso. ¿Cuál es, cómo ves actualmente esto que ha hecho el gobierno de vetar por completo la ley? Sí, lo que plantea el presidente liderazgo, Osvaldo Giordano, que fue titular del ANSES al inicio de esta gestión de mi ley, es que se podría aplicar la ley como se votó en el Congreso, sin que implique aumentar el gasto público. Si se compensara el aumento del gasto que trae la ley, por el hecho de que se completa la parte de la inflación de enero, que no se tuvo en cuenta, se lo incorpora a los haberes jubilatorios, y a su vez se garantiza un mínimo que sea igual a una canasta, a la canasta del INDEC, aumenta en un 9%, eso se podría compensar el aumento del gasto que trae aparejado esas decisiones de la ley, bajando el bono de 70.000 pesos por mes que se paga a algunos jubilados, o focalizando mejor a quién se le paga y a quién no, ¿cierto? Entonces, lo que dice Giordano es, podría no aumentar el gasto si se focalizan mejor los 70.000 pesos del bono mensual. Ahora bien, a mí me parece también que la ley que votó el Congreso podría haber previsto también esa solución. Así como se votó que la movilidad se mantenga a través de la inflación de dos meses atrás, incorporando lo que faltaba de enero y la garantía de esa canasta del INDEC para la mínima, pero el mismo Congreso podría haber dado la solución esta que plantea Giordano de que se puede gastar lo mismo focalizando mejor el bono de 70.000 pesos. Por ejemplo, algún jubilado que lo está cobrando y que a lo mejor no debería cobrarlo porque tiene algún otro ingreso en la familia o tiene algún patrimonio más o menos importante, eso lo podría haber incorporado la misma ley que aprobó el Congreso. Claro, darle el mandato al Congreso, a través de la ley, le dé un mandato al ANSES, al Ejecutivo, para que lo haga. Y de paso se hubiera salvado en ese caso de la crítica de que no previó los recursos, ¿no? Y no hubiese incurrido la falta de no cumplir con la ley de administración financiera, de aumentar el gasto sin decidir dónde salen los recursos. Ahora, yo no creo que los legisladores no se hayan dado cuenta de que eso lo podían hacer de esa manera, sino que en Argentina típicamente los legisladores suelen votar cosas que les trae rédito político y huyen de los costos políticos. Entonces ellos buscaron votar algo que les trae rédito político a los que lo votaron, que es que mejorarían un poco las jubilaciones. Y no se quisieron meter con aquello otro que traería un costo político, que es focalizar mejor o bajar directamente para todos el bono de los 70.000 pesos. Pero bueno, a mí me parece que los legisladores deberían haber sido, en este caso, cumplir con la ley de administración financiera y haberle dicho al Ejecutivo dónde salieron los recursos para el aumento. Y los recursos estaban ahí, a la vista. El bono es 30.000. Pero claro, eso traía algún costo político. Y los legisladores les gusta dar buenas noticias y no malas. A las malas se las dejaban al Ejecutivo, que el Ejecutivo sea el que se encargue de recortar el bono. Con lo cual quedó una situación política de enfrentamiento enojosa que, bueno, se resolverá como se resolverá. Vaya a saber si el Congreso insiste con los dos tercios o si incluso veta el DNU por el que el gobierno cambió el sistema, con lo cual estaríamos en el peor de los mundos. Porque si vetara y se volviera la ley anterior, sería peor todavía. Lo que es bueno, que es lo que ya existe por decreto y que esa ley lo convalidaba, es que las jubilaciones se empiezan a ajustar por instalación. Claro. Porque hace ya muchos años de que estamos con leyes que tratan de poner que la movilidad vaya por recaudación, por los salarios, supuestamente para que sea mejor para los jubilados, pero lo que lograron en la práctica es que los jubilados pierdan todos los años, desde el 2018 en adelante, una porción de su haber jubilatorio. Y además se pierde claridad. En el gobierno de Cambiemos, la jubilación promedio había caído algo así como 17-18% en términos reales, y en los cuatro años de Alberto Fernández, las jubilaciones promedio cayeron otro 30%, pero en esos ocho años ningún legislador presentó ningún proyecto de ley para cambiar la movilidad, siendo que en sus propios gobiernos estaba cayendo el haber jubilatorio. Lo raro es que ahora presentan un proyecto de ley cuando ya no están gobernando. Esa es la parte, el costado político de esa ley que se votó, que deja mucho que desear. En los cuatro años de Alberto cayó 30% el haber promedio a los jubilados, pero no presentaron ningún proyecto de ley para cambiarlo. Lo presentan ahora que ya no están en el gobierno. Bueno, y bueno, habrá que ver ahora qué pasa en el Congreso con estas alternativas que se presentan, si hay insistencia con dos tercios, si hay rechazo del DNU, y bueno, habrá que seguir este tema. Muchas gracias, Marcelo. Te consultaremos seguramente nuevamente sobre este tema antes de fin de año, porque siempre está presente esta cuestión de los agres jubilatorios. A ustedes, Sergio. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hacemos una pausa y volvemos.